Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos, estamos en el de Sacre Demerald nivel 2, Underground Remains Underground Remains, segundo nivel de Sacre Demerald, nivel de autor creado por Seth94 Nos persigue un cocodrilo, nada más empezar, nos caen unos escombros encima, nada más empezar, ¿por qué tiene que ser todo nada más empezar? Eh, 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 ¿qué pasa? ¿que los peligros van a ir decreciendo a medida que vayamos avanzando en este nivel? Ok, ¿de dónde coño han salido esos escombros, por cierto? What the fuck? Chacho, 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 chacho Oh, vale, hay que conseguir dos llaves, colocarlas a ambos lados y abrir esa puerta de piedra desde el centro, perfecto Nos va a mostrar en el sobrevuelo dónde están o algo, yo sin el anterior nivel había un sobrevuelo súper largo Uff, cuando cogimos la última de las esferas, no sé si os acordáis, había un sobrevuelo eterno Madre mía Era aquello insufrible el sobrevuelo ese ¿Y este parece que va por el mismo camino? Vale, no tanto Obviamente, no es un cocodrilo de Tomb Raider si no huye Eso, vamos, que quede muy claro Es bastante extraño, solamente... Yo, vale, pero ¿cómo es que te acercas tan rápido, hijo mío? Solamente había un lugar por el que caían escombros Parece, no sé Ah Y le faltaba un puto tiro nada más para morir, me encanta Maldito cocodrilo de mierda En fin Bueno, no sé cómo será lo de las llaves, pero a poco, a poco Tenemos un hueco por aquí En el tejado de la pirámide esta se veía munición Curioso Vale Tenemos este interruptor Ay, qué bien que... No me había fijado en esto, pero se marca el tiempo El que dan a las bengalas Como en el de Quest of Gold Solo que en ese nivel Las bengalas duraban un minuto y medio aquí Solamente durante 30 segundos Es bastante probable que la puerta sea de tiempo, eh No, no, vale Hostia, no se ve ni la puerta Ahora que está abierta Qué raro Ay, Dios Las momias Buf Las momias, tío Las temo del anterior nivel No pueden ser nada bueno para mis intereses Me cago en la puta Parece bastante claro el camino por ahora En el anterior nivel también lo vi bastante claro el camino todo el rato Prácticamente todo el rato En serio Hay una rampa por la puntita de la parte de atrás En fin Aquí salto corto Nos colamos por ahí al fondo, ¿no? What? Ah, una columna me impide el paso La columna esa de debajo, de la derecha Me impide agarrarme ahí Pero hay que ir por ahí, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? Vale, así Digo, no sé Espero que sí Vale, bueno Aquí por la derecha no aparece nada Ah, qué poquitas ranuras he guardado ahí Con respecto al nivel de... Cose of gold Hay una palanca de salto Como de diseño de piedra A ver qué hace Vale, se ha abierto una puerta También de piedra Como la que hay que introducir las dos llaves esas No sé Bueno, ahora lo veremos Qué raro que nos haya aparecido solamente un cocodrilo enemigo en el nivel este por ahora, ¿eh? Porque en el anterior nivel no paraban de haber enemigos, como quien dice Se veía una puerta aquí Ah, no me había fijado que había una puerta ahí, tío Interesante Ah, ¿cómo es esto? Ah, un techo, ¿puede ser? Sí, vale No parecía haber otra opción, la verdad ¿Estaremos siguiendo ya el camino? ¿Una de las dos llaves? Ojalá que sí, tío Esto es un bloque, supongo No creo que hayan puertas de las que se abran manualmente en este nivel de autor Porque recordemos que está basado en Tomb Raider 3 Aún así En el anterior nivel nos encontramos con una escalera por la que había que girar en una esquina Bueno, ya iremos viendo, a ver De momento parece de lo más básico De momento y para siempre, porque nos metemos directos aquí Hostia ¿Dónde estamos? Hostia, mira, hay un tortorio al fondo Bueno Esta sala es bastante amplia, podemos tener problemas Ah, vale, que se eleva el techo a la vez que lo hace el suelo Vale, entonces seguimos por aquí Se eleva el techo, como si hubiera activado algún tipo de mecanismo que elevara el techo Lo digo como si hubiera pasado eso, tío Uy, yo rocas Rocas y habrá que ir por ahí Seguro que habrá que ir por ahí A ver, por lo pronto vamos a centrarnos ¿Eso es un instructor? Ah, es un lugar donde puede haber un instructor, pero aquí no hay una puta mierda Ah, entiendo Hostia, como puede haber un cocodrilo ahí Ah, no, eso no es un cocodrilo, parece como un trono Pensaba que era un cocodrilo, pero no Es que no se ve muy bien Si uno venga aquí no se ve bien Por aquí arriba Sí Pero habrá más Ah, no, no hay más rocas, vale Más adelante supongo que sí, pero yo no veo las posiciones Ah, vale, pinchos Me rasco la cabeza en señal de indignación Qué raro, ¿no? Que solamente en una plataforma de estas haya habido rocas por ahora Curioso, más o menos, ¿eh? ¡No! Puta roca de mierda Coño, que le lanzo un explosivo y la reviento por los aires Vale, ahora no había que hacer un salto, ¿no? Y ya está Es que la roca aparece mientras te deslizas Es un poco difícil, es que voy a poner una roca de esa manera, pero bueno Se puede, se puede Pues salto más duro, ¿no? Ah, no Espera, espera, espera No, a ver Pensaba que a partir de aquí ya era deslizando No, pues es un salto duro, tío Uff Fuck 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 Coño Me cago en todo Este salto ¿Cómo es? ¿Cómo es, tío? No me lo puedo Hostia, solamente se puede ir por ahí, ¿no? Pero aquí por la esquinita hay trepo No No se puede hacer nada Hostia, pero ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Salto de mierda este, ahora de repente ¡No puedo! Eh, ¿por qué hay una escalera aquí detrás? ¿Por qué la hay? Hay una escalera para bajar la lava, ¿eh? Judir Este salto, este salto no se puede hacer A la esquina, no me jodas O sea, desde aquí A la esquina Aquí Vale, sí, parece ser No me jodas que otra roca Hacer un salto tan imposible como este ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Santo puto bendito! ¡Oh! No, hombre Lateral, no Hostia Menos mal Ahí no pintaba nada una roca, ¿eh? En esta plataforma final Vaya salto es duro, coño Pero vale, ya está En la plataforma final esa La que era tan difícil acceder Aparece una roca Bien, 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 bien Y lo próximo, no sé De unos pinchos cuando suba aquí, por ejemplo Venga, ya Bueno, continuamos A ver qué sigue Si es que está bastante claro Que había que llegar ahí, ¿no? No sé Si nos vamos a encontrar Saltos bastante duros A este nivel Por lo que veo No creo que lleguen al nivel De lo visto en The Quest of Wall Pero Tampoco Es que nos lo pongan en bandeja, ¿eh? ¡Wow! No, sí Voy a tener que Tratar de encontrar bengalas Como sea A este ritmo Estoy usando un huevo aquí Mira, tenemos un interruptor Munición de UCI Por todos los lados Vale ¡Coño! De repente el sonido Aumentando Un huevo De los centauros estos A mí me extrañaba La no aparición de enemigos ya, ¿eh? Buah, no, 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 no ¡Espera, espera, espera! ¡Ha muerto uno! Entonces sí Hace el mismo sonido de muerte De los centauros del Tomb Raider 1 Interesante Sí, sí A ver Hay munición por aquí De UCI Creo que no En la otra esquina También había Ah, vale No hay más Creo Creo, ¿eh? A ver Yo activo el interruptor este ¿Y qué? Hay una Plataforma de piedra O algo así aquí Ah, ¿qué? Si activamos palancas de salto En este nivel de autor Yo dije que no Pueden haber cosas En Tomb Raider 4 Por lo que veo Sin problemas Bien, bien, bien Yo no sé si he abierto Una puerta esta por aquí arriba Así que Vamos a escalar Porque esta escalera Debería de estar aquí Para algo, ¿no? Es decir Hay que volver En algún momento Sabéis lo que os digo, ¿no? Si no hubiera que volver Esta escalera No estaría Digo yo, no sé Así que vamos a mirar Es que no sé Donde sigue La apertura de esa puerta Tengo ni puta idea Y como no tengo ni puta idea Pues me jodo Y me como ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver Ahí No, hombre Coño, no No, Jesús Salta Ahí Espera Deslicémonos Mira, por aquí lo que hay, tío Por ahí No Tenía que haberse agarrado Tengo que Agarrarme ahí Vamos a hacer la técnica del control Para hacerlo más rápido Va Si no tengo que hacerlo Agarrándome la escalera Todo el rato Vale, la puerta está aquí mismo Bien Voy a otra vez A ver el control de la puerta De esa forma tan veloz, ¿eh? Desde luego que sí Mucho Puede parecer que me acuerdo Al extremo de este nivel de autor En cuanto lo hice en ese momento Pero ya os digo yo que no Porque es que hace años que lo hice Como el de Call of God Hace un montón de tiempo que lo hice Wow, balas MP5 Esto sustituirá A lo mejor No, las UCIs no Porque las UCIs ya están No sé a qué A la ballesta, a lo mejor Ni idea Ya veremos En la MP5 Sí que era un arma de Tomb Raider 3 La Águila del Desierto También Lo más parecido a Tomb Raider 4 Es el revólver En fin Ese tipo de pequeños cambios Que hay aquí No, ¿verdad? Esto es de frente, tío Esto está demasiado cerca Esto está demasiado cerca, tío Esto está demasiado cerca, tío Too close No close, ¿eh? Que eso es cerrado No, close Es que estoy pensando Ah, coño Me tengo que deslizar de frente Y ya está What? Ah, vale Me he chocado con el techo Y aún así he podido Agarrarme aquí sin problemas Vale No me extrañaría Que le era mañana Cuando se levantara Tu gran chichón, ¿eh? Mucho alcohol Y mucho descanso Para que se le quite Esa es una buena receta médica No sé dónde estoy yendo No sé Pero bueno A algún lado estamos yendo Eso seguro Sí, 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 Lara Sé que te gustan las armas Pero no como para sacarlas A todo rato Bueno Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Hay que ir por encima ahora Entiendo No sé Por aquí Encontramos las ucis Y una de las llaves, creo Aunque no sé si La llave va en la sala principal Donde la pirámide Pero Supongo que sí, no sé Pero ¿Cómo coño se vuelve ahora? Entonces ¿Por aquí? No, por aquí ya fui, tío Por el agua Sí, por el agua Por el agua Bueno, voy a intentar saber Porque si te más Yo creo que tengo que regresar En el inicio del nivel ahora Y buscar otra ruta A raíz de ahí Creo, creo No sé Yo lo que me imagino Que tengo que hacer es Ir por arriba de la escalera Por arriba, no por abajo, Lara Coño Interpretas más las direcciones Me cago en tu puta vida No te deslizas por ahí Coño Deslízate Coño Ahí Bueno, deslízate Eso Con eso me vale Creo yo No sé Esto es deslizante Claro Entonces, ¿qué hago? Me voy a tener que morir Me voy a tener que morir Del asco No sé si desplazarme Por aquí Ayuda No creo que se pueda volver No creo que se pueda volver De otra forma Vale, por donde nos cayeron Las rocas antes No hay que volver Ah, no Pero no llego Hostia Vaya lío No llego ahí, tío Pero entonces De alguna manera Tengo que volver Tío Digo yo A lo mejor estoy muy loco Yo Esto es muy extraño Si no, ¿se puede volver Por otro puto lado, tío? ¿Hola? Si no, ¿se puede volver Por otro sitio? ¿Qué hago? No voy a poner nada ¿Me quedo atrapado aquí? No sé Que me entierren ya Vete Mira, hay un hueco ahí arriba Pero es que esa zona Ahora no puedo llegar No, 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 no ¿Qué no? Tiene que haber otra ruta Pero no la veo ¿Hay algo en mi subconsciente Que me impide ver Esa otra ruta? Pero tiene Tiene que haber Una ruta alternativa Para volver Es que no puede ser Otra cosa Es imposible Volver por donde Las pendientes Y las rocas Y demás No se puede volver Por ahí No sé Por aquí arriba No Hostia Vaya puta mierda Esto de repente No Es que no se puede Es que no se puede Volver, tío ¿Qué pasa? No entiendo Qué ocurre En esta zona No entiendo Qué ocurre En esta zona Gente No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Qué coño Es que se para Hay un momento En donde la ruta Se corta, tío No sé Vamos a desplazarnos Pero por aquí Eso no lo he probado Desplazarnos por aquí Así Es lo único Es lo único que me queda Y llegar a la entrada Ahí abajo Creo A ver No es una de las dos Llaves principales La llave era aquí, tío Hostia Te cagas Entonces no he acabado El recorrido Hacia la primera llave Todavía Ni de lejos Vale, vale, vale Interesante, ¿no? Cuanto menos He tenido suerte De localizar la cerradura Esta tan rápido Me he quedado un poco Dudando De qué tenía que hacer Eso sí Pero bueno Agarrarme de la Rampa aquella Era la solución Sin más Joder Me paso media vida En escaleras En grietas Casi estoy más tiempo Agarrado a sitios Que en el suelo, tío Me van a salir agujetas De tanto está agarrado Sí, tío, hombre Podrían haber bengalas En este nivel De momento Cero packs de bengalas Cero Mucha munición y tal Cero packs de bengalas Cero, tío Cero What? Hay que resolver Un puzzle Previamente ¿A que sí? Porque esa trampilla No la he visto A no ser que Esté por el otro camino Ah, mira Sí, sí, sí Aquí mismo Pero por el otro camino Que hay Es decir Yo ahora tuerzo Por aquí Y que hay por esta zona Tío Ah, no hay nada Adri El imbécil El imbécil De cátedra No El imbécil Que sentó cátedra Por ser el más imbécil Del universo Se te catedra yo Por eso Sí Soy un catedrático De la imbécilidad Invencibilidades Que no me puedan matar Y a mí me deberían De matar como Cien veces ¿Eh? Por haber ido Por una ruta En la que no hay nada Oh, hay otro centauro Al otro lado Creo Parece como un campo De tiro Esta zona Un campo de tiro De estos De los que al otro lado Hay Diana ¿Sabéis lo que os digo? Oh, se ve la sala principal Desde aquí, ¿no? Sí, 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 sí Hostia Estoy aquí Estoy encima De De donde las dos cerraduras Guau Sí, sí, sí Estoy en la cúspide De la pirámide Por así decirlo Munición de águila Del desierto Había un botiquín También Este de aquí Y creo Que viene pequeño También De sobrevuelo Pero no sé Dónde está ahora Porque tengo que dar Toda la vuelta Joder Que estoy intentando Encontrar aparcamiento Vamos Aquí Ah, es un bloque También ¿Dónde vamos a enfrentar La trama mía aún? Solo podemos arrastrarlo Vale Creo A ver que Se me va la pinza, tío Me apareció Solamente se podía arrastrar Sí Solo se puede arrastrar Sí Ah Pues vamos a dejarlo arrastrado No No voy a decir Que tengamos que ir por ahí Dentro de poco Algo, ¿no? Mira Ah, mira Está aquí En serio Me tengo que agachar Sí o sí En serio Y no tengo armas potentes Tengo la escopeta Pero ¿Cuántas balas tengo? Buah, cuatro Sí, con cuatro balas Voy a hacer mucho Yo Venga, ya Y las suces con 240 Prefiero usar armas potentes Entonces por ahora Ah, pues nada Tengo que hacer esto Hay que hacer esto Hay que hacer eso No me queda de otra, tío Joder El sonido de los pasos Tío Suena como si fuera En un carruaje El centauro este O algo Sí, sí, sí Suena como un carruaje En movimiento, tío No suena Como las patas De un centauro ¿Qué puertas ha abierto? ¿No está un poco lejos Esa puerta? Uf, casi me curé Sin querer Menos mal que no ¡Ah, mírala ahí! Está ahí al otro lado No me había fijado En que ahí había una puerta Lol Vale, vale Vamos a ir por ahí Ah, todo esto Bueno, yo creo que Lo de las dos llaves Será para concluir el nivel Ya, ¿no? Las dos llaves ¡Oh! De la pirámide principal Eh, eh, eh Justo a tiempo Me paré Solamente es pasar Por encima de estos pinchos, tío Si hacemos eso Los pinchos nos tratan bien Nada, pues Ahora colgados el techo De una escalera De un techo De unas grietas Aquí y ahí Para todo Uy, 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 uy Ese petting de la ambientación Para que suene Aquí en laberinto, creo Me suena que había laberinto Uf Ahí Esa bengala, tío Lo siento por haber Entrumpido la canción Pero No pudo gastar bengalas así, eh Hostias Hostias El sitio es donde Lara Se sumerge También Uf Esto no se sumerge Esto no me gusta Esto no me gusta nada Tío Los laberintos Se parezcan enemigos Al menos enemigos Tan fuertes Joder Me mola, tío Vale Hay una trampilla Aquí que hay que abrir Si por lo menos Fueron laberinto iluminado Pero Es que ni eso Menos el que sea subacuántico Aquí están todos los elementos Del laberinto Que no me gustan reunidos, eh Enemigos fuertes Badeon agua Oscuridad Joder Eo No te escapes Vale Vale Aquí Ay, Dios mío Qué cáncer Y no Me refiero al símbolo del horóscopo Claro que no Vale Pa' allá Tú Menos mal Que me curé Joder Lo había guardado Desde hace un rato Tío A ver Que las que tanto necesito A ver Si las puedo sacar De aquí Hostia Vaya parte Más mierda Esta, tú Todo tipo De cosas Desagradables En este sitio Es lo que faltaba Ya Un tramo subacuático Y encima Con cocodrilos Y con callejones Sin salida Uy Pero bueno Hemos sacado Unas bengalas Al menos 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 da una piedra Otra puerta Vale Tenemos puertas Por todos los lados Una bajo el agua Y otra Fuera del agua Zona Increíblemente oscura Vale En las escaleras Si Ah vale Para uno de los interruptores ¿Esto qué abre? A ver si hay una cámara Que lo muestre Por favor ¿No? No sé qué abre Entonces A ver Que averiguarlo De una forma Bastante Azarosa A la parque Bueno A parque nada Habrá que averiguarlo Ya está Es que puede ser De tiempo Y Tengo que volver El instructor Para averiguar eso Vale O no sé tiempo O hay bastante Y se ha abierto Una puerta muy lejana Lejana En el recóndito Y vasto universo Lejana 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 Creo que estaba Pero aquí La otra puerta Me suena A ver Ya veremos Jue Esto Que no es una puerta Es una trampilla Pero bueno Yo creo que esto Lo vamos a dejar Para el siguiente vídeo Me parece a mí Que aquí poco más Vamos a Hacer Porque esta parte Tiene pinta De ser Mira Mira Una llave Está aquí Perfecto Por lo menos Eso A lo mejor Es que las dos llaves Están aquí dentro Y todo Sabéis Pero es que este lugar Es puto enorme Esto es una puerta No Un muro Parece que de tiempo No es Entonces hay que buscar Lo que sea Que se haya abierto En un laberinto Que escuece Que escuece Que crea ampollas Mira, mira, mira Mira Ahí al fondo hay algo También Creo que ha abierto Una puerta Aquí Aquí se ha abierto Una puerta Vale Con esto Se abrirá Otra puerta En otro lado Vale Va a ser De esa índole ¿No? El puzzle Que hay aquí Ir yendo A puertas Que se abran A medida Que se pulsen Instructores Y no son pocas Las que hay aquí Esto me recuerda Bastante En el nivel De bajo la especie Del top of the 4 En el laberinto Donde había que ir Abriendo trampillas Continuamente Pero Con la diferencia De que el tramo Era subacuático Y este no lo es Oh, que bien La mierda Es que voy a gastar Muchas vengalas Aquí Yo no sé Si incluso Todas ¿Cuántas tenemos Tío? Por cierto Ocho Pensaba que tenía Como 30 ¿Eh? No No Ni de puta broma Tengo 30 Nada Cuando se me agote Puedo disparar Con las pistolas Yo no sé Por lo menos Puedo hacer eso Pero es que Parece mentira Tío Con un nivel Así Si Pues Es que hacen tanto Las bengalas No me gusta Dislike a las bengalas Tío Si Vale Mira La siguiente puerta Que se ha abierto Creo que Ah no ¿Por aquí es por donde Entramos? No No, 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 no No, no, no Pues nada Mira Tenemos otra Otro instructor ahí Uah Ay que bien que lo vi Ah pensaba que era un botiquín Pequeño Era munición de escopeta Bueno Tampoco que me siente Como una patada en el estómago Que haya munición de escopeta Yo que sé Me gusta Me gusta He pulsado el botón select Con la mano derecha No os lo perdáis Debería de pulsarse Con la mano izquierda Pero no Lo he pulsado con la Derecha Bien Bien Adri Bien Estoy tu forma Original ahí De pulsar los botones Claro que sí Y no es que sea ambidiestro Yo ni nada En absoluto Ojalá Ojalá Yo fuera ambidiestro Pero para nada Esta será la última puerta Bueno si tardo en encontrar La siguiente Dejamos el vídeo Vale Y ahora Y ya la buscaremos En el siguiente vídeo No creo que lo vaya a hacer Fuera de cámara Porque O sea como fuere La puerta está por aquí Dentro del laberinto En alguna parte está Vale 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 Yo vine aquí Pasando por encima De los pinchos Es verdad Vale Bien 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 Eso me deja algo más tranquilo La llave no está muy lejos En la zona de por donde se sale Para volver Es poco Será igual Pasarte por encima De los pinchos Y ya está Yo creo que todo esto Lo estamos haciendo Por una De las llaves Solamente por una Solo por una Mira hemos abierto Ah no Hemos abierto La puta mierda Ah coño La puerta subacuática Hostia Se me olvidaba Si Había una puerta Que estaba bajo el agua También Que no sé Si habrá sido eso Pero bueno Mira pues si Era esta Perfecto Tío Y esta capaz Que abre O la trampilla O no La trampilla Será Si Vale A ver si podemos Dejar atrás La zona del laberinto Un poco Aunque sea Tío Porque me parece Que lo único Que queda por abrir Ahora mismo Es precisamente La puerta Donde está la llave Creo No sé por qué Suena la canción Esa Tío Como sea Tiempo Me voy a reír Mucho Esa canción Me voy a reír Como si fuera El Joker De Batman Tío Risa Esa Psicótica A la par De locada Bueno Está por aquí Entonces Gracias Gracias Eres mi guía Mi guía espiritual Venga Nos vemos Oh no 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 Lo haz no Save Hay bien Botiquín Gracias Esto pinta mal Sea roca Pero me puedo Esconder aquí Pintaba Muy mal Si no podía Esconderme ahí Pero bueno Podiendo esconderme Ahí no pasa nada Por donde la roca No habrá nada Me imagino No Oh fuck Dios Salto entre rampas Lava Fuego Bien Muy ameno Todo Claro No No Oh si Oh si No se Lo de recargar La partida No debería de haber Funcionado ahí Pero vale Ah Me tengo que soltar En un momento más Ahora espera 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 ¿Puedo? Eso ha sido Peor Me tengo que soltar En un tramo Del techo En el que me ponga Por la parte más A la derecha De esta rampa El fuego ha desaparecido No sé por qué Hay que calcular Las distancias ¿Aquí? Sí Eso es Pensaba que lo había hecho fatal Hostia Esto va a ser de tiempo Que sí Cuando se mueven Los dos sacos Esos a la derecha No Bueno Esto va a ser Muy duro Esto va a ser duro De cojones Vaya Mierda Mira El es puto Den Tío No quiero tardar Medio año Tampoco No quiero tardar Cuatro millones de siglos Tampoco Sabéis No sé Hostia Me voy a dar prisa Porque la puerta Es de tiempo ¿Vale? Tiene que serlo No sé Supongo Si la ponen ahí Tan cerca Y aún así Voy a morir Un huevo de veces Aún habiendo Me he recargado ¿What? ¿Ahora? Ah, vale Que Vale, vale Usé el botiquín después Joder Seré imbécil Bueno, vale Muchos intentos Más tarde Aparece la pantalla Esa es negro Típica de las películas Tal O me curo mucho O esto tarda El triple De lo que he tardado En hacerlo ¿Vale? El triple Directamente Como mínimo El triple De tiempo Si no llego a curarme Lamento haberme curado tanto Pero ¿O era así? O no acabamos Nunca Básicamente nunca What? ¿En serio? No Tío No es un salto Tan puto Complicado Joder Venga Deja de hacerle Imbécil Lara Por Dios Vale Solo tienes Que saltar Aquí Vale Ya está Joder Pero ¿A dónde cojones Estoy yendo Tío? A otra pirámide ¿Por aquí? ¿En serio? Qué bueno Tío Mira Redmudición De águila Del desierto Creo No Eso es de escopeta Hostia Voy a salto Hostia Espérate un momentito Aquí Ahora allí ¿Qué es eso de ahí, tío? Es un botiquín No sé Venga Vale Entiendo La munición de escopeta No puedo ir a cogerla, tío Está en un sitio Demasiado difícil Habría que hacer Un camino de rodeo Increíble Y paso Mira Lo de los bloques A ver Hacia adelante Se puede Pues es un buen sitio Para dejarlo Este vídeo Sí, sí En un puzzle De estos Vale Pues Sí, vamos a dejarlo Por aquí Voy a volver a coger La munición de escopeta Los bloques van a quedar Ahí sin mover Y Este es el Primer vídeo De este nivel Este nivel Sí que va a tener Varias partes Bueno, supongo Que serán dos No creo que vaya más allá Así que nada Espero que os haya Gustado Este vídeo Señoras Y señores Espero que os haya divertido Que os haya Entretenido Y nos veremos Con El segundo vídeo Del nivel Dos De Underground Remains Del Sacre Demeral Nivel Dos Nivel Ambientado En Egipto Aunque en el caso De la persona Que está en los controles Es decir Yo Está ambientado Pues en el salón De mi casa Adiós Y nos veremos Los ¡Ah!